Muy buenas, estamos aquí en Doctor Music haciendo la presentación de los instrumentos Royal Wings de la casa Borgani de Italia y bueno, voy a empezar tocando un poquito el saxo soprano el timbre, la calidez que tiene este instrumento la verdad es que para la gama que es estudiante medio está bastante bien el sonido vamos a ver el timbre, la calidez que tiene este instrumento que tiene este instrumento Gracias por ver el video.